¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Esther Exposito y Alejandro Spacer recorrieron diversos lugares de México, pero la complicidad entre ambos, además de las instantáneas que lo demuestran, podrían haber revelado que entre los actores hay algo más que una amistad. Por eso y te presentamos, esto podría confirmar el romance entre Esther Exposito y Alejandro Spacer. Aunque ya lo intuíamos, se necesitaba pruebas para reforzar la teoría de que Esther Exposito y Alejandro Spacer sostienen un romance, lo que quedó demostrado en su reciente viaje a México. Primero los actores fueron vistos en la zona arqueológica de Teotihuacán, después fueron captados en San Miguel de Allende recorriendo la ciudad. Pero no todo quedó ahí, pues Esther y Alejandro decidieron irse a un lugar un poco más caluroso, pues fueron vistos en las playas de Tulum, en donde han sido captados de lo más cariñosos. Y tanto en restaurantes como en las playas, los dos jóvenes actores han capturado sus divertidos momentos. La famosa española publicó en sus historias de Instagram varios clips en el que aparece en compañía del actor mexicano, quienes disfrutaron de los días soleados del Caribe mexicano, en una lujosa casa de descanso. Además, a ambos se les ve modelar hacia la cámara. Sin embargo, todo se salió de control cuando ambos famosos decidieron visitar el cenote Caza Tortuga de Tulum en Quintana Roo, pues entre juegos ambos se dejaron querer demasiado. Y después de un momento les pidieron una foto para la página de redes sociales de la empresa. Sin embargo, esta foto no deja nada a la imaginación respecto al romance que deriva de ambos. Y aunque los rumores de romance entre Esther y Alex cobraron vida con este romántico viaje a México, ninguno de los dos ha confirmado nada. Sin embargo, se sabe que la protagonista de Carla en Elite y el protagonista de la serie El Club se conocieron en la serie Alguien tiene que morir de Netflix y producida por Manolo Caro. Y desde que los actores concluyeron su participación en dicha producción, se ha especulado que sostienen un romance. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Esto me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.